en el mundo en el que se encuentren, este programa llega a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Con los señores Javier Omar Ceballos Polo, entiendo que no va Pablito Serrano, que estuvo en el programa de las 14, no le escuché a Lucero, el señor John Lion King Salón, Juaneo Reyes Solano, Esteban Ávila Villagómez, el señor Javier Ordóñez Lucio y quien les habla, Luis Valdeo Noce, el comentarista con Mosa, el único en el Ecuador. Les acompañaremos hasta las 18 horas en esta fría tarde en la capital de la República. Javier Omar, esta mañana hablábamos sobre el fallecimiento de Paolo Rossi, este crack de la Juve y de la selección italiana en los mundiales 78-82. figura en los dos mundiales. Revelación en el 78, una gran actuación de Rossi y de la selección italiana. Se quedaron en semifinales, lamentablemente, a manos de los holandeses. Rossi Betega, una dupla temible, y el 82 llegó al título mundial con seis goles y le marcó un hat-trick a Brasil. Y yo te conozco, Javier, y yo sé que tú vas a coincidir conmigo en que esa selección brasileña fue la más fascinante. Quizás sea la selección número uno de lo que hemos visto, a esa poderosa y celestial selección le hizo un hat-trick. Porque se habla, ¿no?, que no hubo en el fútbol un jugador más determinante que Maradona en los mundiales. Falso de falsedad absoluta. Ya de esto hemos hablado, pero mi pregunta es, Javier, puntual, Maradona es un súper genio. No estamos diciendo quién es mejor. Maradona se los lleva a todos, excepto a Pelé. Quedemos en eso. Se los lleva a todos. La discusión no es quién es el mejor jugador, el dos, el tres. No, Maradona está ahí, en lo máximo. Pero hubo jugadores tan o más trascendentales que Maradona en las Copas del Mundo. Uno de ellos, Paolo Rossi, que hizo más goles que Maradona. Maradona hizo cinco, Rossi hizo seis. No sé si un hat-trick en cuartos de final ante Brasil es tan o más, tan o más glorioso que ganarles a los ingleses en la misma instancia con un gol divino, el gol de los mundiales. Hoy hablaba yo de la desmaradonización sudamericana. Quisiera comenzar contigo, Javier Omar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Luis Miguel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué gusto. A Juan Leo, a Esteban, a Lucio, amigos oyentes, un saludo cordial. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. En cuanto a lo que planteas, Rossi me parece que tiene una dimensión de extraordinario valor en la selección italiana, en la historia de esta selección. Por lo que apuntas, esta selección de Brasil era lo máximo. Lo máximo, yo era muy niño, pero recuerdo esa selección de Brasil. Además que yo siempre fui hincha de Brasil. No sé, me gustó siempre Brasil. Yo creo que Brasil es el fútbol. Para mí Brasil es el fútbol. Paolo Rossi hizo llorar al mundo, Javier. Sí, 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 es verdad. Yo creo que si no nos hizo llorar, nos llevó a la tristeza, a la desazón. Porque es que era la selección brasileña. Esa selección brasileña era otra cosa, porque estaba Sico, porque estaba Sócrates, porque estaba Éder, porque estaban grandes figuras del fútbol brasileño que admirábamos. Y cuando ahora se habla de Maradona, y tiene que ver, por supuesto, la prensa argentina, y esto lo hemos hablado también un montón de veces. Yo sí creo que Maradona tiene un sitio muy importante, preponderante en el fútbol mundial. Lo tiene. Tal vez detrás de Pelé. En Argentina sabemos lo que significa, lo acabamos de comprobar, pero Rossi merece un reconocimiento. Merece, por supuesto, ser recordado de esta forma, marcar tres goles en ese partido, en un partido histórico, en un partido que lo seguimos recordando. En un partido en el que además quedó eliminada una selección que para muchos ha sido de las mejores que hemos visto. Un partido que está en nuestra mente, incluso por encima de selecciones que ganaron títulos mundiales, ojo. Como la alemana del 2014, por ejemplo. Es para discutir, Javier Omar, pero yo a lo que voy es un hat-trick a Brasil, a esa selección, es tan o más valioso que lo que hizo Maradona. Si no eres argentino, si no eres argentino, es decir, para un ecuatoriano, para un senegalés, para un chino, para un francés, con toda la frialdad y objetividad, la proeza de Rossi puede superar a la de Maradona. Lo que pasa es que, no sé si para un ecuatoriano, los ecuatorianos, los argentinos, los ecuatorianos en menor grado, por supuesto. Te hablo con frialdad, quería hablar de neutralidad. Es que te digo, lo que pasa es que nosotros tenemos esa influencia. Si tú me hablas desde la neutralidad, desde la posición sin pasión, te digo sí. Pero esa influencia que nosotros tenemos, que el medio tiene de los argentinos, hace que se lo vea a Maradona en otro nivel, en otra categoría. Yo sacaría a los sudamericanos, y probablemente es como tú lo planteas. O sea, no te lo voy a discutir, porque yo he hablado de Maradona, y para mí, Maradona alcanzó una dimensión de héroe en Argentina. Ahora, esa discusión de quién es el mejor, sabe, Maradona se los lleva a todos. Yo te hablo de influencia en Mundial. Claro, y te digo que sí, estoy de acuerdo. Yo el otro día, cuando murió Maradona, les preguntaba a mis compañeros, al Esteban y al Pollo Serrano. ¿Qué sabrá decir el Esteban? Les decía, a ver, jugadores, ¿cuántos jugadores alcanzaron el nivel de Maradona, la influencia de Maradona en una selección campeona del mundo? Y hablábamos de Zidane, hablábamos, hablaban el Esteban y el Pollo de Beckenbauer, por ejemplo. Mira. A Paolo Rossi, siendo honestos, no lo mencionamos. No, yo tampoco, yo tampoco, porque nuestro cerebro tiene un bombardeo desde que naciste de la Argentina, es como la religión. Es tremendamente difícil desmaradonizarte y desargentinizarte, Javier Omar. ¿Está Juan Leo ahí? Juan. Aquí estamos. Juanito, disculpa. Buenas tardes, ¿qué tal? Te pido disculpas. ¿Cómo vas, Juanito? Adelante. No, tranquilo, Luis Miguel, Javier Omar, a Esteban, Javier Ordóñez, Luxio. Bueno, don Jopo estuvo en el programa anterior, ¿no? Lo, parece que lo reemplazó a David. Es que, pero Paolo Rossi, hablando fríamente, lo que lo vimos jugar, sobre todo lo que nos dejó el 82. Jugó dos mundiales, más allá de haber sido convocado el 86. Pero llegó lesionado, no pudo jugar. Pero, y Paolo Rossi tomó mayor renombre, mayor presencia por los goles que hizo a partir de los cuartos de final. Primero, Argentina y particularmente a Brasil, porque esa es la selección de ensueño, la que merecía coronarse, conseguir el título. En fin, pero Paolo Rossi, hoy leí algo que en el 2004 hicieron los 100 mejores jugadores del mundo en toda la historia y estaba Paolo Rossi. Está Paolo Rossi en esa lista. Está considerado. De toda la historia, entre los 100, no sé si es el 5, el 10, el 20, el 50, pero está ahí. Al igual que 3 o 4 italianos más. Pero es un jugador que seguramente en Italia, en Europa, tendrá el reconocimiento que de pronto no le damos en este continente. Y en Sudamérica particularmente. Leía una anécdota Juan, Javier Omar, Esteban, ojalá nos estés escuchando. No sé si es broma o es en serio, pero un día fue a Brasil, Paolo Rossi. No sé exactamente a qué fue. No sé si a promocionar alguna marca internacional. No sé si hubo una invitación de algún medio de comunicación. Lo cierto es que Paolo llegó a Brasil y decía Paolo que ningún taxista le paraba. Le reconocían y seguían de largo. Este hombre provocó congoja y profunda tristeza a Javier Omar. Si no lloros, que sí hubo. Llorar a Brasil. Si hubo ecuatorianos que lloraron después del 3-2. Yo vi ecuatorianos llorar. Calaíto. Este Paolo fue el verdugo de esa selección. Maradona no tuvo que esforzarse tanto porque era un genio desbordante. Paolo era un jugador normal, humano, que marcó tres goles. Por eso digo yo, compañeros, insisto, están equivocados, no ustedes. Entonces, muchos de nuestros oyentes sí piensan que Maradona es el jugador más influyente y con más liderazgo en la historia de los mundiales. Hubo otros que brillaron con luz propia y que podrían superar a Diego Armando Javier. ¿Quién podría superarlo? Mario Kempes, Paolo Rossi, Zinedine Zidane. Bueno, no sé si superarlo. Aquí con Maradona hay que hablar con precisión. Igualarlo. Tal vez igualarlo, sí. O acercarse. Sí, sí, sí. Corrijo. Igualarlo. Porque además está Pelé. Él lo superó. Ganó tres mundiales y uno de 17 años marcando seis goles. Lo superó como jugador y en la historia de los mundiales, además de en la estadística. Yo no discuto lo de Pelé. Yo no discuto. Además, yo no he entrado en esa polémica de quién es mejor de la historia, si Messi, Maradona, Pelé. Yo creo que los tres deben estar ahí arriba. Y probablemente, probablemente Pelé sea el mejor de todos. Y también me parece que es justo hablar de Paolo Rossi, de Zidane, de Beckenbauer. Hablar también de Pelé, porque de Pelé no es que se habla todo el tiempo. Si hacemos una relación entre la información que recibimos sobre Maradona, Pelé, a través de la televisión internacional, evidentemente que hay una supremacía de la información sobre Diego Maradona. O sea, hay que decir que Pelé es uno de los jugadores más importantes de la historia, si no el jugador más importante de la historia. Y esto está escrito. Y les digo algo. No sé si vieron una entrevista. Vi una entrevista que le hicieron a Moisés Caicedo en DirecTV, al jugador de Independiente del Valle. Y le preguntaban sobre la muerte. ¿La viste, Juan Leo? Una parte, vi una parte. Yo vi casi toda la entrevista. Y le preguntaban sobre Maradona. Le hablaron de Maradona, del fallecimiento. Y Moisés Caicedo dijo, yo he visto de Maradona el gol. Ese gol del que hablan todos, ¿no? El gol frente a Inglaterra. Y sé que fue uno de los mejores jugadores del mundo. ¿A dónde quiero llegar? Que lo que nosotros vimos no representa lo mejor importancia para los jóvenes hoy. Para los que tienen 18 años. ¿Puedes repetir esta parte, Javier? El que ya sé a dónde vas. Pero repite, por favor. No, te decía. Caicedo, preguntado sobre Maradona. Les contestó a los periodistas. Sí sé quién es. He visto el gol. El gol de Maradona en el Mundial de 86. Y sé que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Esa es la información que tiene el joven de 18, 20 años. Sobre Maradona, por ejemplo. ¿Conocen a Pelé? No. No, el común de la gente no, no conoce, no tiene por qué. Y después de esta pausa, Javier, continuemos con eso. Pero si hay fútbol y hay futbolistas que, porque hablamos de un joven talento como Moisés Ramírez. Está en los 18 años. Hay jugadores, digamos, de la selección ecuatoriana que jugó el Mundial 2002 o 2006. Que ellos de pronto lo vieron a Maradona, no en el 86-1, sino en el 90. Que no fue su mejor versión, pero fue importante, por ejemplo, la jugada para el gol de Canigia Brasil. Pero ellos crecieron más o jugaron al fútbol observando en todo su esplendor a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo y algunos otros, pero a ellos en particular. Nos vamos a una pausa y continuamos con esto, Juanito. ¿Me permites? Por favor. Gracias. Todos las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. 96.9 Quito. 94.1 Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. www.laradiorredonda.es www.laradiorredonda.es Si te apasiona el fútbol, te apasiona la radio redonda. Si somos fanáticos, somos hinchas, somos la radio redonda. La radio redonda no tiene oyentes, tiene hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la radio redonda. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. www.laradiorredonda.es www.laradiorredonda.es Mira quien habla. A ver compañeros, repito, no discutimos quién fue más jugador, Maradona o Rossi. No. Ni siquiera Maradona, Zidane. No. No hay dudas. No hay dudas. Hablamos de influencia en mundial. Influencia en mundial. Lo que acaba de decir Javier Ceballos es un error producto de la ignorancia. Maradona, el más grande de la historia. Messi, el más grande de la historia. Cristiano Ronaldo. Es como en el boxeo decir, para mí el más grande es Mike Tyson y Manny Pacquiao. Y Floyd Mayweather. Tú no viste a los boxeadores de los 50. No viste a Sugar Ray Robinson. No sabes quién es. Tú no le viste a Joel Lewis. A Rocky Marciano. No le viste a Rocky Marciano. La única información que tiene tu cerebro es Ali, Tyson y Manny Pacquiao. Y ahí mueres. Se puede decir seriamente Juan Javier Omar. El mejor pintor del mundo es el greco. O dice otro Velázquez. O Miguel Ángel. O Leonardo da Vinci. O Rembrandt. No existe el número uno. En realidad no existe. Son varios genios. Javier Omar Ceballos. A mí me parece que es así. Yo por eso evito caer en eso de... Maradona, el mejor de la historia. Pelé, el mejor de la historia. Y a Messi el mejor de la historia. Porque parece que el fútbol también se juega a partir de Messi. Te dicen no. Messi es el jugador más grande de la historia. Pero es que no le viste a Cruy. No le viste a Puskas. No le viste a Pelé. Pero es que además Luis Miguel. No viéndolo. Porque si no los viste. No te enteraste. No conociste sobre ellos. No conoces. ¿Cómo te puedes atrever a decir Messi el mejor de la historia? ¿Cómo? Si sabes que el fútbol existe décadas, siglos incluso, antes. ¿Cómo te atreves a decir una cosa de ese tipo? Es una audacia. Porque la ignorancia es atrevida, pues, Javier Omar. Es que es una audacia. El ignorante habla cualquier cosa, pues. Te repito, en el Vox. ¿Cómo así, Manny Pacquiao? No, es que tiene siete títulos mundiales y Robinson tiene tres. Hay que analizar las circunstancias porque se incurren en los simplismos. O sea, sería mejor hablar y decir, marcó una época de tal fecha a tal fecha. Y ahí hay varios. Ahí se los encasilla de mejor manera. Así es como se tiene que hablar. Con criterio, con conocimiento de causa. A mí es como que digas, la banda de rock más grande de la historia es Led Zeppelin. ¿Y dónde queda Deep Purple? ¿Y Black Sabbath? ¿Ah? ¿Y Pink Floyd? ¿Y yo creo que los Beatles? ¿Y los Rolling Stones? O sea, porque te da la gana. Porque son contemporáneos. Porque es lo único que viste. No, no, no. Las cosas son de otra forma. Es que es básicamente que a la hora de emitir un concepto, varias personas hablan de lo que vieron o lo que vivieron. No, yo creo. O sea, por un lado, lo que dice Juan Lea es verdad. Pero también está el hecho que mencionaba Luis Miguel. Porque es lo que viste, es lo contemporáneo. Y crees que eso es lo máximo. Que no hubo antes algo igual. Es como cuando te hablan del fútbol de antes y del fútbol de hoy. Y te dicen, no, el fútbol de antes era un fútbol de gordos. Un fútbol sin intensidad, un fútbol lento, sin dinámica. Es lo que te dicen del fútbol de antes. Son unos burros. Son unos burros. Pero aquí hemos hablado, en broma y en serio, que Liga, algunos hinchas creen que Liga surgió en el 2008. Cuando Liga tiene una historia, no hemos nombrado varios jugadores que han sido parte de la rica historia de Liga. Que es parte de toda la consecución, lo que ha ganado en todos los últimos años. Pero hay una historia atrás. Los que formaron, los que le dieron nombre. Los que hicieron que haya hinchas. Pero aquí hemos hablado. Piensan que Liga y el fútbol ecuatoriano, el fútbol empezó el 2008, el título de Liga, de ahí para adelante. Lo de atrás no existe. En serio y en broma. Y si hay que conducirle a la gente. Yo tengo acá amigos ecuatorianos, un pana, que hace 15 días nos tomamos unas bielas. Y el pana se desconectó, se fue a meditar, se separó del grupo. Oye, ¿qué pasa, ñaño? Y estaba ebrio, ¿no? ¿Qué pasa? Además, estoy hablando con Diego. Le digo, guapana, déjate de... No, no, en serio, lo que te estoy contando es en serio. Bueno, el papá es argentino. Le digo, ñaño, déjate de estupideces. Está bien con los guambras, bien. Es joven, ¿no? Él es joven. Es un jovencito para mí. Eso con los carcosos amigos tuyos, chévere. Pero no vengas a hacer esto a casa. Somos gente vieja. Hemos visto más que ustedes. Por favor. Y así es en todos los órdenes de la vida. Sí les he escuchado que dicen, pero es que antes se jugaba en cámara lenta. Antes los jugadores eran barrigones. Claro que no tenían los físicos de hoy. Por supuesto que no. Lo mismo ocurría con los atletas. Hoy se baten más marcas. ¿Por qué será? Porque los viejos eran una pendejada y los jóvenes son súper bacanos. ¡No! Es la preparación física. Son las metodologías. El entrenamiento. La alimentación. La indumentaria. Los zapatos. Son un montón de cosas. No demeritemos a nuestros antepasados, Javier Juan Leo. Yo creo que es así. Porque somos muy dados a eso. A creer que lo que tenemos, que el actual es lo mejor y que lo de antes no sirve para nada. Cuando hablan del fútbol te dicen además, esos jugadores no podrían en la actualidad jugar. No podrían. ¿Quién dice eso, hermano? Con la preparación física de los años 50 es obvio que no vas a poder jugar en el siglo XXI. Pero si, en cambio, a esos jugadores les dabas la preparación física de hoy, seguramente su nivel en la actualidad, en ese escenario imposible que se plantea, seguramente serían grandes jugadores. Porque tenían lo más importante. La tecnología. Y además tenían lo más importante. ¿Qué tenían? Talento, pues. La calidad. La calidad. Lógico. Lógico. Entonces, así se van confundiendo, desmereciendo cosas. Jugadores, ¿no? Deportes, como el fútbol como tal. O sea, no se lo sitúa en el lugar en donde se lo debe situar y se le da el mérito a quien realmente lo tiene. Por eso les decía lo de Caicedo y no es una crítica al jugador. No, no, no lo estoy criticando. Estoy nada más mencionando para que tengamos una idea de cómo se ven las cosas cuando se es joven, cuando se tiene 19, 20 años, que es la edad que tiene Caicedo. Está empezando en el fútbol. ¿Con quién creció? Sabiendo a quién. A Messi. A Cristiano Ronaldo. Seguramente para él, Messi, Cristiano Ronaldo serán los jugadores más grandes de la historia. Y eso es una locura. Porque hay toda una historia, en realidad, detrás de estos que ahora son considerados los fenómenos, las superestrellas. Lo del portugués, Juan, lo de Eusebio. Eusebio compitió con Pelé y capacidad de goleo. No, Cristiano Ronaldo es que tiene 567 goles y Eusebio tiene 487. Por lo tanto, Eusebio es una pendejada y Cristiano Ronaldo es el mejor. Hay que analizar la cantidad de partidos, la dinámica futbolística de los 60 con el siglo XXI, Juan. Pero y además, igual tenían que marcar goles. Tenían que marcar diferencia en cada uno de los partidos para ganar. Y hay varios nombres. Hoy estamos hablando de un goleador, Paolo Rossi. Y se habla de un alemán, Herr Müller. ¿Tiene el puesto que merece Herr Müller? El bombardero. No, no lo tiene porque no lo conocen. Es que no lo conocen. Ronaldo Nazario de Lima. Tampoco, algo, algo han visto. Unos videos, algo, algo. Saludemos con el señor Rávila para que entre en combate. Esteban, ¿cómo estás? Don Esteban. Compañeros, oyentes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto estar en este programa. Se ha vuelto ya una excepción prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de los horarios, pues. Estamos saliendo poco estas horas. Pero mejor que nos extrañen, que nos extrañen. Hacerles falta. Sí, señor. Así es. Así es. Yo no, estaba, estaba ausente porque estaba inteligenciándome. Pero escuchaste. Lo que hablamos. No, no. No, estaba también oyéndoles lo que hablaban. Ya voy a participar, pero estaba con el tema este del, de la deuda que Gol TV tiene con los proveedores de servicios. Vamos con eso, Esteban, entra con eso y después la seguimos con esto del fútbol mundial y los jugadores de todas las épocas. A ver, más o menos para configurar el escenarios de la gente, Gol TV acá es una marca, es una marca, es un concepto que para ponerse al aire utiliza los servicios de proveedoras de determinadas situaciones referentes. Entonces, sobre todo a la parte técnicas, unidades móviles, cámaras, líneas de transmisión, puesta en satélite, en fin. Son varios servicios que Gol TV como tal no tienen en el Ecuador, no cuenta con los mismos en el Ecuador y tiene que tercerizar. Incluso el personal que sale al aire es pagado vía esta, esta tercerización de servicios. Y con todos los problemas, con todos los inconvenientes que han venido sucediendo en este último tiempo, pues la deuda ha venido incrementándose. Gol TV no paga a estos proveedores. Y la deuda a estas alturas ya llega a un millón de dólares, supera el millón de dólares. Entonces, con una deuda de esta magnitud, ya los prestadores de servicios, repito, quienes ponen las cámaras, las móviles, en fin, ya están sintiendo incomodidad. Y ya anuncian que incluso hay la posibilidad de tomar alguna medida en firme ante esta situación. Creo que todos, y sobre todo quienes han manejado alguna vez algún negocio, algún emprendimiento, bueno, situaciones que han determinado que alguien se ponga al frente de algo, saben que cuando ya se empieza a deber a los proveedores, ya es que algo, alguna crisis ya se está profundizando, ¿no? Es decir, no está funcionando bien el negocio. Claro, es decir, si vos tienes un restaurante y ese restaurante no te permite pagar al que te da la carne, al que te da las verduras, y ya está, algo está saliendo mal, pues, si ya no puedes pagar la luz con la que refrigeras, con la que preparas los alimentos, ya la situación es delicada. Entonces, a esta situación hay que ponerle ojo. La deuda, hoy por hoy, supera el millón de dólares. Es una, un eslabón más que se hace trizas, es una crisis y repite, perdón, voy a repetir lo que digo hace años aquí en la Radio Redonda. Ahora, hoy saqué de mi bolsillo cuatro dólares para los mendigos de la ciudad. No pensaba gastar un centavo, la verdad, y a un par de mendigos, en primera instancia les dije que no, que no tenía y que no, y veía para otro lado, pero después se me partí el alma cuando le veía a una niña de cuatro años con su papá. Y después de un hombre sin brazos. No pude más y... Dólar, dólar más adelante, dólar más adelante, cuatro dólares a cuatro mendigos. Después de haber saboreado una exquisita carne con Fernando Serrano, hoy estamos planificando el reencuentro con ustedes. Es tan dramática la crisis económica, es tan brutal, es tan brutal que empresas grandes han quebrado, hoteles gigantes han quebrado. Y ahora tú me hablas de Gol TV, pero no se suponía que estos tipos eran multi, que ultra, que super millonarios, solventes y poderosos. Pues... Millón de dólares es poca plata, Esteban. Pero es que eso, es que eso me imagino, están incluidas las unidades móviles que prestan el servicio. Y quienes manejan cada unidad móvil, tienen el personal a cargo. Entonces esperan recibir el dinero de Gol TV para cancelar a camarógrafos, tramoyas, asistentes y todo el personal. Ellos lo pagan a los periodistas. Y cuando deben movilizarse, a Ambato, a Riobamba, hablamos de la móvil o las móviles que están en Quito y que se desplazan a las ciudades de la sierra. O sea, tienes que entregarles para el hotel, los viáticos. Y el tema se complica. Porque les puedes explicar, es que a uno paga Gol TV y te dirán, bueno, una, dos veces. Pero cuando la deuda se incrementa y les debes dos, tres meses, se complica el panorama. Ya nadie quiere ir a trabajar. Es muy difícil la situación. Hablando de las móviles, de esto exclusivamente a este momento, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? Yo lo que creo... Que pueden llegar, no sé si este año, a no transmitir. ¿Cómo transmiten? Por teléfono. Pero es que aquí, aquí no creo que sea solo la crisis económica como tal, que tiene una influencia, por supuesto. Pero, y Esteban me corregirá. Y este es un asunto que causaba malestar antes de la pandemia. Esteban. Compra los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano. Y vende la posibilidad de transmitir los partidos del fútbol ecuatoriano a las cable operadoras. De acuerdo a las condiciones de cada una de esas cable operadoras. Dependiendo de los suscriptores. Y fijan un precio, un valor por suscriptor. Así funciona. ¿Qué resultó de este acuerdo de las cable operadoras con Gol TV? De la mayoría de ellas. Porque hay una nomás que tiene hoy. Los derechos o tiene la posibilidad de transmitir. ¿Qué generó? Un desfase. O sea, no cuadraban los números. Lo que en principio creyeron iba a ser un gran negocio. No resultó para las cable operadoras. Por eso el conflicto de hoy. De CNT con Gol TV. Y de otras empresas que se dedican a esto. Ese es el fondo. Me parece que lo que no cuadró aquí. Es esto que denominan los expertos. Modelo de negocio. Creo que no cuadró. No dan los números. No lo puedes sostener. O sea, lo que pagaste por el fútbol ecuatoriano. No te está dando el beneficio económico. ¿Por qué? Porque a las cable operadoras no les da un beneficio económico. Sino una pérdida. Según ha dicho la propia, por ejemplo, doctora Moncayo. Que es la gerente de CNT. Por ahí pasa. Y a esto hay que encontrarle una raíz. El modelo de negocio. Lo llamamos así de una forma general. Es para dar una referencia nada más. El modelo de negocio estuvo mal planteado. Tanto en quienes adquirieron la posibilidad de por su cable operadora transmitir el fútbol. Como de quienes vendieron ese negocio. Fue un error doble. En CNT no consideraron la situación del mercado. No consideraron la realidad. No consideraron los productos que tenían. Y en Gol TV tampoco consideraron la realidad del mercado. Y la proyección que su producto podía tener. Entonces, dos errores fatales. En principio había la única cable operadora que iba a transmitir era CNT. Así se vendió el negocio en principio. Era en exclusividad. ¿O no? La exclusividad de CNT básicamente estuvo relacionada con la explotación sobre todo digital del tema. Ya, por eso. Y también del producto en cuanto a su manejo digital. Y también en la provisión del canal. Pero es que ahí es donde uno se da cuenta del error con el que CNT manejó esto. Y también la forma en la cual Gol TV lo vendió. Es decir, aquí alguien compró, aquí alguien vendió algo que sobrevaloró. Y alguien compró también algo que sobrevaloró o no lo dimensionó en su justo tamaño. Las consecuencias a la vista, ¿no? Al cabo de dos años. ¿Cómo solventas? ¿Cómo solucionas? O sea, el negocio no es rentable, Javier. El negocio no es rentable. Calcularon mal. Se equivocaron. Exacto. Por ahí va la cosa. El negocio no es rentable. No es rentable para las cable operadoras. Porque las cable operadoras dicen, esta empresa, Gol TV, nos cobra cuatro cincuenta por suscriptor. Es así, ¿no, Esteban? Cuatro cincuenta me parece. Así es. Sí. Mientras ESPN nos cobra menos de un dólar por suscriptor. ESPN. ESPN que nos ofrece el fútbol inglés, el fútbol español, la Copa Libertadores, la Fórmula 1, el Mundial de Automovilismo, boxeo casi todos los días de la semana, UFC y ESPN. Ciclismo que también entró en la onda. Ciclismo, tenis, los grandes torneos. Super Bowl. La NBA. Todos los deportes. Los acontecimientos deportivos. Artes marciales mixtas. Casi todos. Casi todos. Lo que tú quieres ver, lo que aspiras a ver como televidente de deportes, está en ESPN. Eso es indiscutible. Y dicen las cable operadoras, eso cuesta menos de un dólar. Y Gol TV te cuesta, según la doctora Moncayo, no es mi versión. Y Gol TV te cuesta más de cuatro dólares. No tiene sentido. Así no funciona. No, 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 no se puede. Entonces, ¿cuánto les podemos pagar? Dice CNT. Máximo. Un dólar cincuenta. O me equivoco. Esteban tiene mejor memoria. Pero esto es lo que yo le escuché a la doctora Moncayo acá en este, en este medio. Y ojo. El detalle que nadie tiene que olvidar y que se pasa por alto. CNT es empresa pública. Porque si CNT fuera una empresa privada, donde pierden sus accionistas, es una empresa que va. Voy a hacer una ficción. Una empresa que es propiedad de la AT&T o es propiedad de Softbank de Japón. Ya. Si CNT fuera propiedad de AT&T o de Softbank de Japón, simple y sencillamente, si pierden plata, absorben ellos, pues. Hilo de ellos. Que se arreglen entre los accionistas. Plata ajena. CNT es una empresa que nos pertenece a todos. Que pertenece al Estado. Y al Estado no se le puede perjudicar más de lo que ya se le ha perjudicado, pues. Entonces, esa variable me parece que se olvida a la gente a la hora de analizar el tema. Y va a salir corriendo de aquí el señor Casal. Ya se fueron de Venezuela, por ejemplo. Entonces, ¿se producirá el efecto dominó? ¿Se van del Ecuador? Pero hablamos, Esteban, a ver, 1.50 ofrece CNT y las cableoperadoras pequeñas, ¿cuánto le deben pagar? Esa, hablamos con el representante de las cableoperadoras pequeñas, también nos planteó el escenario cuál era. Pero, también lo sintetizó Marta Moncayo. O sea, entre lo que CNT puede pagar y lo que Gol TV quiere, hay un hueco de 56 millones de dólares. Y ojo, repito, porque esto tiene que quedar claro. Si esos 56 millones de dólares lo pagan los accionistas privados, lo paga Softbank de Japón, lo paga la TIT. Perfecto. Ellos verán si lo hacen o no. Problema de ellos. Pero, no se le puede presionar al Estado para que se haga cargo de esa diferencia económica. A mí, me parece hasta inmoral, ejercer presión para que el Estado, porque CNT es estatal, ese detalle se olvida. Para que CNT se haga cargo de esa diferencia, me parece hasta infame ejercer presión. Pero, tampoco lo va a hacer la empresa privada, Esteban. Claro, lo que tú dices, sí, entiendo. Pero, ninguna empresa privada tampoco va a perder plata para que pueda funcionar el fútbol ecuatoriano. No, claro. No va a perder. El tema es que si la empresa privada quiere perder plata, ya es lío de ellos. Claro, sí, sí, de acuerdo. Y entiendo, porque aquí lo que se está haciendo es ejerciendo presión para que CEDA, CNT, y pierda plata, en definitiva. Con tal de que el fútbol se pueda sostener. Es que es el Estado nomás, pues, Javier. Claro. El Estado, como es de todos y de nadie, ¿qué paga el Estado? Eso es lo que se pretende. Lo que pasa es que hoy el Estado también está en serias dificultades. Lo que sí, también hay que decir, es importante, es que a nivel de CNT, tienen que tomar acción las autoridades sobre quienes firmaron este contrato. ¿Por qué? Por ser un contrato leonino. Bueno, lógico, porque ahora nos está diciendo la doctora Moncayo, que está al frente de CNT, que esto es inconveniente a los intereses de CNT. Ok, ¿qué va a hacer CNT con quienes firmaron el contrato? Porque esa plata, igual pues, es plata de todos. ¿Quién va a responder por ese dinero que se perdió? Después de la pausa, continuemos, por favor, Javier, Omar, Esteban y Juan Leo. El fútbol es fortaleza. El fútbol es fanaticada. El fútbol es la radio redonda. Fútbol. Fútbol. Por la radio redonda. Tu adicción es el fútbol. Cada jornada, el fútbol altera tu vida. Tu equipo te trastorna. En el trabajo, en la oficina, en todas partes. Rehabilitate las 24 horas. Los 365 días del año. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Mira quién habla. Juguemos con mensajes. Loquito, pero CNT son vivos y sabidos porque nos siguen cobrando lo mismo que cuando veíamos el fútbol. Por eso muchos están dejando esa cable operadora. Y le pregunto a Esteban Ávila. Se suponía que un millón de personas iban a salir de CNT para ver el fútbol. ¿Esto no aconteció? No, la merma de usuarios, considerando el tema de la pandemia, que ese sí es un impacto mucho más fuerte, no ha repercutido mayormente en CNT según su versión. Ahora, el canal estuvo incluido dentro de la oferta de CNT. No es que el canal cobra parte. Ojo. Está dentro de la parrilla. Exactamente. Como otras cable operadoras. Tal cual. Se ofrecieron y se quedaron sin el canal. No es que... Algunas de las del año anterior. No es que en la factura usted pagaba 10 dólares y aparte le cobraban 4.50 por Gol TV. No, no era así. Y entiendo yo, CNT ofreció mecanismos de resarcimiento para quienes lo solicitaban. Yo voy a hablar de mi caso personal. Yo llamé y les expliqué esta situación y me dijeron, tiene dos opciones. O le habilitamos un paquete de alguno de estos canales premium. No sé si era HBO o era Fox Premium, no recuerdo. O durante tres meses, no consecutivos, le hacemos un descuento del 50% en su tarifa. Entonces, yo preferí acogerme al descuento. Pero ojo. Gol TV nunca fue cobrado aparte. Siempre fue parte de la oferta de canales que este cable operador tenía. Ojo. Sí. Pero otra cable operadora el año anterior, yo la tenía. Voy a dar el nombre, Univisa. En la parte final, quitaron de la parrilla de programación. Y ahí te daban otros canales del paquete, como dices. Pero te quedaste sin el fútbol. Mucha gente, si no salimos por el tema del fútbol, además que antes habían quitado otros canales. Pero ya hablamos de noviembre del año pasado. No esta temporada. Es decir, ya hubo los inconvenientes. Sí, sí, pero aquí hay algo importante sobre el tema este de CNT y de otras cable operadoras. Hubo gente que se decidió por tal o cual operadora porque le ofrecieron el fútbol. Claro que sí. Así es. Se incrementó el número de abonados. Al inicio sobre todo. Al inicio. Lo ofrecieron, claro. Porque CNT fue, si no me equivoco, la primera cable operadora que tuvo el fútbol. Fuera de Azocope, sí. Claro. Y mucha gente contrató el servicio precisamente por esa razón. Y luego le quitaron el fútbol. Lo que sí es verdad, al parecer, ¿no? Esto dicho por la señora Moncayo y el presidente de Azocope. La salida, la pérdida de suscriptores no ha sido, no ha sido importante. Que se pensaba iba a ser mayor. Pero no ha sido importante. Según datos, datos entregados por CNT, el rating del fútbol es inferior al de otros canales que ofrece la televisión pagada. Creo que ocupa el puesto 10 o 12. Y en Azocope, en los canal, en los cable operadores de Azocope, la situación se repite. Bueno, ¿y cuál va a ser el final? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Qué va a decidir Gol TV? ¿Qué va a pasar? ¿El desenlace? Bueno, yo no sé qué voy a comer mañana y me estás preguntando eso. Pero es que ya vamos, ¿cuánto tiempo? A ver, lo que en este momento hay que ver es hasta dónde llega el tema de Gol TV con sus proveedores. Si los proveedores lo logran, los proveedores de Gol TV me refiero, logran un acuerdo por la cantidad que se les debe y pueden seguir trabajando. O Gol TV escoge otros proveedores o compra sus propios equipos, su propia logística. En fin, eso se resolverá pronto. Primero hay que ver si sigue saliendo el fútbol como tal y no hay este paro de proveedores. Y luego hay un contrato que está en marcha y la televisación oficial del fútbol ecuatoriano la hace Gol TV. Y ya si Gol TV va perdiendo cable operadores que emitan su señal. En el momento actual tiene uno solo, un solo cable operador. Pues habrá que esperar que se caiga el próximo cable operador si eso llega a suceder. Si no, seguirá saliendo por este único cable operador. Vamos a ver el efecto de la presión mediática a la cual ha sido sometido CNT sobre todo y los otros cable operadores. El cambio de gobierno en mayo podrá también ofrecer alguna alternativa, no sé. Sobre todo por el lado de que CNT es de empresa pública, en fin. La realidad hoy es esa. Sabes que yo empiezo a notar que al fútbol, el negocio este del fútbol lo quieren salvar a partir precisamente de eso. De que las cable operadoras, en las condiciones que sean, transmitan el fútbol. Acabo de leer, y esto es importantísimo para mí. Jimena Chaktong. ¿Lo ubican? Me sueno. ¿No lo ubican? No. No, para mí no lo ubico. La señora Jimena Chaktong ha sido asambleísta. Ya. No he sabido, francamente. Me estoy enterando. La estoy conociendo. Mucho gusto, Esteban Ávila. Dice, junto al asambleísta, José Serrano Salgado, solicitamos a la gerenta de CNT, Marta Moncayo. Lo menciona el señor Michelena también, al ministro de Telecomunicaciones. Presidente del directorio de CNT. Exacto, lo menciona también. La entrega del contrato suscrito con Gol TV y posterior terminación unilateral del contrato, dice. En este pedido de información se exige a la documentación íntegra sobre la monetización de CNT. Queremos conocer si la intención de terminar el contrato unilateral con Gol TV tiene relación con desvalorizar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Esto ya está yendo a otro nivel. Esa es una visión que resulta digna de análisis por la misma condición singular, digamos, que tiene CNT. Es digno de análisis aquello también. Lo que no tengo claro es CNT rompió el contrato. CNT dejó de transmitir, sí señor, sí señor. Rompió el contrato y ante una ruptura de contrato, ¿qué sanción hay? A ver, CNT considera que las condiciones del contrato no hacen válida su aplicación. O sea, esta ya es una contienda. ¿Por qué firmaron ese contrato? A ver, esta es una contienda ya que se tiene que resolver en tribunales, porque CNT considera que las condiciones en las que se firmaron y se desarrollaron las cláusulas del contrato no eran las que se habían acordado. ¿Ya? Esto lo asume Gol TV como una ruptura de contrato. Pero esa situación... ¿El resto de cable operadoras igual? Sí, pero esa es una situación que ya se tendrá que revisar en el Poder Judicial. ¿Por qué, ojo? No caminan todos juntos. No, porque aquí hay una situación. TV Cable hizo exactamente lo mismo que CNT. Y TV Cable... Este litigio con Gol TV fue a las cortes de los Estados Unidos. Pero TV Cable, dentro del acuerdo que tuvo con Gol TV, especifica una pandemia como causal de fin del contrato. Está en el contrato que TV Cable y Gol TV firmaron. Eso en el caso de TV Cable. Un paréntesis, un paréntesis, gana el Nacional 2 a 1 a Liga. Fútbol femenino. Fútbol femenino. Tena final. Ah, menos mal se jugó ese partido. Entonces, ese acuerdo podía ser llevado a las cortes de los Estados Unidos. A CNT no le puedes llevar a la corte fuera del país. Es empresa pública. Y este acuerdo sí contenía expresamente a una pandemia como causal de la final del vínculo. Y ya lo de CNT discurre en las cortes nacionales y tiene otros ingredientes como el que, por ejemplo, dice CNT, nosotros, esto para simplificarlo, nosotros rompimos el vínculo porque Gol TV rompió la exclusividad que nos ofreció y con la cual firmamos. Ay, 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 ay. Y tienes la pandemia, ¿no? El Estado tiene la excusa perfecta, la pandemia. Pero no mencionan aquello para romper el contrato. En el de CNT no. La relación, por eso. No, no, pero lo pueden utilizar más adelante y en un juicio. Ah, bueno, eso yo ya no sé, pero en cuanto al vínculo TV Cable, TV Cable y Gol TV, eso se está resolviendo en los Estados Unidos y TV Cable argumenta que en el contrato se especifica la pandemia como fin del vínculo y ellos están argumentando aquello. Lo de CNT es otro proceso. Y con los equipos, ¿cómo está Gol TV? No he averiguado últimamente. Ya voy a averiguar. Pero estaba más o menos en dos meses, dos meses y medio. Pero aquí es importante esto. Hay una clara intención, insisto, de ejercer presión. Para que CNT mantenga el acuerdo con Gol TV. Ya la explicación está dada. Por parte de quien es la gerenta de CNT. Ella ya ha explicado cuáles son las condiciones. Pero a pesar de eso, se presiona para que el contrato se mantenga. Es más o menos paga aunque pierdas dinero. Paga. Tienes razón, pero vas preso. Porque se tiene que sostener el negocio. Ojo. O sea, no importa que la plata salga del Estado. Pero el negocio este, que evidentemente no se puede sostener, porque es claro que no se puede sostener, se tiene que sostener de alguna manera. ¿Y a quién miran para que se sostenga este negocio? ¿A quién están mirando? A CNT, pues. Están mirando a CNT. Dicen, no, 56 millones de dólares perdemos. Explica la gerenta de CNT. Dicen, no, tienes que seguir. Porque el fútbol es muy importante. Prefiere CNT el darle prioridad a los canales extranjeros que a nuestro fútbol. Es más o menos el mensaje. Así es. ¿De dónde se pretende que salga la plata? ¿De dónde se pretende que salga la plata? De nosotros. De nosotros. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están buscando. Ya lo están haciendo político incluso. Pero a mí lo que me asusta quien haya firmado CNT, ¿no se percataron que el monto era altísimo? No tenían conocimiento de cuánto representaba escribirse, qué sé yo, HBO, ESPN, etcétera, etcétera. ¿Cómo firmaron eso? ¿Cómo lo hicieron? Ah, ya sé. Porque es del Estado. Es del Estado. Tienen que responder. Además te vendieron el negocio, lo que dijo en un principio. Esteban, te venden un negocio que es lo máximo que solo ustedes, exclusividad, no se dio. Pensaron que también todos los amantes del fútbol vamos a la cable operadora porque por el fútbol ecuatoriano no se dio ninguna. se vendió una cuestión que no se iba a dar. Que se la vendió bonito, que este es el negocio, el mejor, porque solo ustedes todos van a estar con esta cable operadora, imagínate, van a ser los líderes. Así parece que se vendió y ustedes son los grandes beneficiados, van a ganar mucho más y nosotros y el fútbol ecuatoriano y juntos. No se dio. No se dio. En un principio sí hubo mucha gente, no sé si mucha, pero hubo varios suscriptores que se cambiaron por el fútbol, sí. No sé si en la medida que esperaban, pero la situación cambió. No, Juan Leo, es que es claro que no se cambiaron en la medida de lo que se esperaba. Por eso, ya. Por eso es que se ejerce esta presión para que CNT vuelva, porque CNT tiene la tercera parte del mercado. ¿Es así, Esteban? Tiene tantos o más, digamos, es equiparable la porción de mercado que tiene CNT y DirecTV. Sí, pero me parece que DirecTV tiene más. un poco más. es equiparable. Tiene un poco más. Pero CNT. Pero no hubo el cambio, no fue la respuesta del público, del suscriptor, no fue la que esperaban. Exactamente. Se vendió bien la idea. Y la otra es que la exclusividad tampoco se dio. Es que hay otra cosa. La entrada en escena de la modalidad pague por ver nunca se hizo efectivo. porque simple y sencillamente era inejecutable. Si sin pague por ver hay estos problemas. El pague por ver es sencillamente inejecutable. Eso no va a reportar el beneficio que en un inicio se pensó ante la aplicación gradual de esta modalidad. entonces todo el negocio el modelo de negocio para entenderlo de alguna manera se terminó desvirtuando solo en el camino. Claro, la idea era el pay per view. Eso es un tema importante. El pay per view así se lo iba a vender. mensajes Buenas tardes al momento de privatizar el fútbol ecuatoriano están matando a la hinchada porque en ejemplo mío y yo soy hincha muerte del Barcelona no me pierdo los partidos por la radio sin embargo mi hijo no vemos no escucha fútbol porque no tiene dónde ni cómo entonces la gente está dejando de tener atracción por el fútbol porque no lo pueden ver ni disfrutar libremente medio confuso el mensaje tratemos de de redactar mejor los datos en porcentaje me los entrega Pato Palau 33% DirecTV 30% CNT TV Cable 13 Claro 2 al igual que Univisa el porcentaje de suscriptores es evidente que el negocio necesita de la presencia de CNT es evidente largo necesita ok CNT dice en estas condiciones no podemos pero casi casi quieren obligar a que CNT se mantenga ¿por qué? a ver porque es plata del Estado pues el sobre el mensaje Lucho yo sí entendí ojo hay que precisar términos el fútbol es privado el fútbol es privado las empresas que están pagando por los derechos de transmisión son empresas privadas no es que el fútbol antes era público en el sentido de que era propiedad del Estado no es que el fútbol sea privatizado que se le ha cambiado de estatus que se le ha vuelto un producto por el cual hay que pagar o hay que estar adscrito a determinado sistema eso es otra cosa pero que el fútbol es privado es privado primero y segundo efectivamente la actividad como tal ante una cada vez más reducida posibilidad de exhibirse empieza a perder espacio en el ánimo de la gente en sus deseos en sus necesidades Javier debe recordarlo porque lo conversábamos esto en en privado hablábamos Javier te debes acordar vamos a ver el clásico del astillero el primer clásico solamente con una cablera vamos a ver qué reacción hay qué dice la gente qué reclamo existe qué fuerza hay qué inconformidad hay qué pasó Javier a qué te refieres Esteban en el sentido de que no es que la gente se tomó las calles para reclamar porque no hubo clásico esa era una esa era una medida ojo estuvimos esperando a ver qué pasó y la verdad no pasó mayor cosa nada por qué porque también la situación que se vive actualmente obliga a otras prioridades yo si noto que hoy a esta hora hay determinados actores empezando por el poder mediático que puede ejercer el el dueño de los derechos que lo ejerce y lo ejerce mal lo ejerce de una manera muy burda la verdad si hay como que la necesidad de instalar eso de que la gente necesita fútbol y si no le dan fútbol la gente se va a rayar la gente se va a enojar a la gente la están excluyendo y la verdad con la mano en el corazón y entendiendo que nosotros también estamos dentro de esta industria la verdad es que una desesperación de esta magnitud no existe no la hay la gente es que no es que no se han dado cuenta yo no sé la gente la está pasando muy mal ya el fútbol no es tan atractivo si tienes que pagar compadre ojo te digo una cosa la gente y ustedes mismos se darán cuenta ¿no? la gente se ha volcado a la radio la gente ha asumido a la radio como la posibilidad de mantenerse cerca del producto que le gusta sin tener que hacer grandes sacrificios y el tema de la transmisión televisiva no es que ha sido tomado como algo debido a muerte por el público ahora el público no se pierde los partidos pero vive al remo se va donde se va donde el amigo se va donde el tío se va donde el sobrino se va donde el primo e interés por el fútbol existe claro y un gran interés pero tienes que vivir al remo mucha gente vive al remo yo no sé si esto lo hablamos con alguien en el programa de las 10 o no sé no recuerdo donde lo escuché o sea si a la gente le interesa y consume pero el rato en que ya le toca hacer un esfuerzo más para seguir consumiendo ya la gente se y como un esfuerzo más digo la necesidad de tener que pagar algo de adherirse a un sistema exclusivo ya la gente como que ahí ya tiene un límite pero es que es la situación económica también por ejemplo CNT ofrece televisión internet y telefonía telefonía móvil telefonía convencional fija también claro fija también fija fija y móvil entonces mucha gente seguramente estará inconforme porque no le pasa en el fútbol en CNT pero tiene que mantener el acuerdo porque económicamente además no está en otra posibilidad y hay cosas que hoy son más importantes por ejemplo el internet el internet para los para los hijos la situación es es muy difícil por eso es que CNT a pesar de esto no ha perdido suscriptores en el nivel que se pensaba iba a perder acá alguien me dice un divisa me dicen que ha quebrado es verdad ahí sí desconozco pero no sé y nos estamos olvidando de otra cosa nos estamos olvidando del del contrabando el internet de mayor velocidad en el que puedes ver películas fútbol de todo lado aplicaciones yo tengo gente que me quiere vender tecnología aparatos para poseer 450 mil canales y pagar una tontería yo por supuesto no me meto en eso me parece que directv tenía algún estudio una cuantificación sobre el impacto de esta modalidad voy a voy a consultarlo no sé hasta qué punto sea tan tan impactante pero lo que dice Javier tiene relación con el tipo de producto que ofrece CNT si tengo CNT televisión e internet CNT y los 4 o 5 guaguas que me he encargado de traer al mundo irresponsablemente necesitan de ese internet para las clases virtuales para en fin voy a tener que seguir con CNT porque tiene el internet que a mí me sirve acá acá directv no ofrece servicio de internet en Colombia en Argentina si lo tiene pero acá esta variante que ofrece Javier es muy visible es muy perceptible uno la nota nos vamos a una pausa compañeros cuando volvamos Robiño sentenciado a 9 años de prisión por violación masiva como se puede entender que un jugador que lo tiene todo que lo tiene todo incurre en una conducta tan perversa 9 años de prisión volvemos el fútbol es fortaleza el fútbol es fanaticada el fútbol es la radio redonda fútbol tenemos nueva casa en el barrio digital noticias de actualidad en línea triple W punto la radio redonda punto S triple W punto la radio redonda punto S tu adicción es el fútbol cada jornada el fútbol altera tu vida tu equipo te trastorna en el trabajo en la oficina en todas partes rehabilitate tras 24 horas fin Gracias. 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 Gracias.